Te juro, lloraba, discusiones partidarias, le decía, no hagas una guerra contra el heterosexual porque se va a llevar todo el voto heterosexual a la derecha. Hacía una cosa de integración entre la pareja heterosexual, incluí todas las demás partes, todas las otras parejas que no son heterosexuales, si querés, pero no convirtás al feminismo en el sexismo. Porque si no, lloraba, vas a instalar toda la derecha, ni pelota, yo era un boludo, estaba diciendo huevada, ahora toda la derecha instalaron, boludo, ya, no lloró más, anda la puta que te parió. O sea, no, no, no. Yo también tengo que la derecha que tenemos arriba, el intermedio. ¿Qué es lo que hacemos de sangre? El que viene, viene, vos tenés que prepararte porque... Ya, vos imaginate, un sector universitario, vos estás pelotudiendo en la universidad, yo trabajo de día y de noche, mirá la hora que vos estás laburando, yo estoy laburando, los cruzamos en la calle, le chupo un huevo, ¿me entendés? Si vivís en una biblioteca, está todo bien, la pelea de biblioteca está bárbara, pero no es el pulso real de la calle, loco. No, loco, o sea, no, no, no hay forma de que les entre, no les entra una de lo que le decís. Más allá de que además se montaron en la corrupción política y ahora seguimos la boludez. Sí, 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 no, 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 olvidate, no, olvidate. Que tengas buen día de laburo. Gracias.